Querido pueblo patriarcal, quienes hablan es Marta Santiago Reyes, candidata del Partido Humanista Perú. Agradezco a cada uno de ustedes por el reconocimiento y las felicitaciones por haber elaborado el mejor plan de gobierno para este ciclo. Les pido a cada uno de ustedes que reflexionen este 5 de octubre y decidan apoyarnos marcando la H del Partido Humanista Perú. Muchas gracias, un beso a cada uno de ustedes y bendiciones a todos los que nos han hecho.